Y lo hemos hecho. Hemos desplegado un escudo social sin precedentes. Y hemos demostrado que se puede gestionar una crisis sin dar la espalda a la gente, sin recortar servicios y sin recortar derechos. Sumando, aunando esfuerzos, hemos puesto sobre la mesa, sin recortes y sin austeridad, vemos que somos capaces de crecer y ser eficientes. Hemos demostrado con hechos que el país puede crecer económicamente y hacerlo además con justicia social. Hemos liderado el cambio desde el paradigma en Europa a la hora de abordar una crisis, logrando un fondo histórico, 140.000 millones de euros, para abordar la gran transformación y modernización de nuestro país y también de Castilla y León. Hemos liderado la vacunación cumpliendo el objetivo del 70% de la población vacunada a finales de verano, a pesar de lo agorero que era casado. Hoy ya por encima del 75% de vacunación. Y todo apunta a que pronto recuperaremos los niveles del PIB y empleo previos a la pandemia. E insisto, no lo decimos nosotros. Lo dicen todos los indicadores y muestran que la recuperación está ya en marcha. Con humildad, sin triunfalismos, pero podemos mostrarnos orgullosos de nuestro país. El esfuerzo colectivo que ha hecho nuestra sociedad lo hemos pasado mal, muy mal. Han sido tiempos muy difíciles, pero hemos iniciado la senda de recuperación. Una recuperación que tiene que ser justa. Ese va a ser nuestro gran objetivo y ese es nuestro firme compromiso como socialistas. Porque igual que la pandemia nos ha afectado a todos por igual, la recuperación tiene que llegar a todos. A todos los ciudadanos y también a todos los territorios de Virginia. Y ahí, es ahí, en ese horizonte de recuperación y esperanza, donde se nos abren nuevas y grandes oportunidades. Pero, amigos, vosotros sabéis también, como yo, que esto no es casualidad. Esto no es fruto del azar. Y es que la política, y vosotros mejor que nadie lo sabéis, la política importa. Las políticas que se aplican importan.